Son muy variadas, son variables y hay muchísimas problemáticas, las financieras, las estructurales, el propio modelo de negocio, si te encaja o no te encaja, y hay que tener claro si se puede o no se puede superar toda esa serie de dificultades que puedes encontrar, porque puedes adquirir muchos negocios, lo importante es que cuando las quieres tienes que tener claro que la viabilidad la tienes entre comillas asegurada, y hay que tener también muy en cuenta el equipo humano, los recursos humanos, las personas con las que realmente tiene dentro de la propia organización.